Los directores y presidentes de los órganos autónomos, así como el Poder Judicial, nuevamente desafían al presidente Andrés Manuel López Obrador. En este proyecto de presupuestos de egreso han pedido ganar más, mucho más que el presidente de la República. El salario del presidente y de su amplio equipo de trabajo es fijado en el paquete económico por el mismo titular del Ejecutivo. Sin embargo, por respeto a los órganos autónomos y a la soberanía del Poder Judicial, las nóminas de estas instancias son fijadas por ellas mismas. De tal forma que esta documentación se la entregan al secretario de Hacienda para que le incluyan el proyecto de presupuesto de egresos sin que le hagan una sola modificación. Es así como muchos pretenden seguir ganando más que el presidente de la República el próximo año. El mismo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, explicó precisamente hoy cómo hay salarios que no modifican, que no tocan y que tal cual como reciben la propuesta, la integran al proyecto de presupuesto de egresos y se lo mandan a la Cámara de Diputados. Tal es el caso de los órganos autónomos. Veamos parte de lo que dijo el secretario en la conferencia matutina de este lunes. Después hay otros recursos asociados a los ramos autónomos que suman un total de casi 140 mil millones de pesos. Los ramos autónomos son asociados a aquellos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INE, el Poder Judicial, el Poder Legislativo. Jurídicamente lo que nosotros tenemos que hacer es recibir la propuesta de ellos y sin modificarla la incorporamos a la propuesta de presupuesto de egresos de la Federación y ya es la Cámara de Diputados la que decide si fija ese monto o un monto distinto. Pero en cualquier caso, ni nosotros decidimos el monto propuesto, ni nosotros lo aprobamos y tampoco tenemos ninguna atribución en términos de la ejecución. De acuerdo con la lámina que nos compartió el secretario, hubo un aumento en los recursos que se le van a destinar o que pretenden destinarse a los órganos autónomos. Vemos que en el año 2019 se le asignaron a todos en total 128 mil millones de pesos. Para el 2020 proponen aumentarle o se proponen entre los mismos órganos autónomos aumentarse 139 mil millones de pesos. Este incremento es de 11 mil millones de pesos, equivalentes al 8.9%. Vamos a entrar precisamente ya con los números de cuánto propusieron ganar algunos de estos servidores públicos. Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados electorales e integrantes del Consejo de la Judicatura Federal se han propuesto como salario neto mensual 204 mil 683 pesos. Los consejeros del INE, el consejero, los consejeros se han propuesto un mínimo y un máximo, dicen que entre entre este rango y se han puesto como mínimo ganar 223 mil pesos mensuales y como máximo 251 mil pesos mensuales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha propuesto que su presidente gane 109 mil 999 pesos mensuales y que además reciba 30 mil pesos en prestaciones. El Instituto Federal de Competencia Económica ha propuesto para el presidente de este instituto 181 mil 389 pesos y para los comisionados 180 mil 183 pesos. El Instituto Federal de Telecomunicaciones para el presidente también 192 mil y para los comisionados 184 mil pesos. Para el Instituto Nacional de Transparencia han propuesto un salario mensual para sus comisionados de 133 mil 860 pesos. Para la Fiscalía General de la República, que recordemos que ahora ya es independiente, entonces se maneja de manera autónoma y se ha propuesto su propio salario. Para el fiscal Alejandro Gertz Manero han propuesto 139 mil 881 pesos y para los subprocuradores 138 mil 667 pesos. Para el titular del Inegi, 122 mil 352 pesos solicitados como salario mensual. Hay otros casos que llaman mucho la atención, si bien los que acabamos de mencionar son órganos autónomos o poderes aparte del Ejecutivo, hay dos casos en la Cámara de Senadores y de Diputados que son los secretarios generales de estas cámaras, ganan un poco más que el presidente de la República pese a que desde estas cámaras, al menos la mayoría morenista, se ha manifestado en favor de que se cumpla la reducción, se cumple el recorte presupuestal y nadie gane más que Andrés Manuel López Obrador. Y también hay otro caso que es el titular del canal del Congreso que estará ganando un poco más que el presidente de la República. En cuanto a aumentos que se han pedido estos órganos, destaca la Fiscalía General de la República que ha sido el que más ha pedido un incremento presupuestal, que es del 18.57%. Le sigue el Instituto Nacional Electoral del 15.42%. Posteriormente el Instituto Federal de Telecomunicaciones del 15.3%. De allí brincamos a la baja, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pide un aumento del 7.84%. Posteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación 7.82%, el Consejo de la Judicatura Federal 7.81% y el Poder Judicial 7.8%. Además, como en el caso del Poder Judicial y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en general, reciben ciertas prestaciones que la verdad dan mucho de qué hablar y mucho de qué cuestionar. De Aguinaldo se han propuesto recibir 586,234 pesos. Se han propuesto recibir también un seguro de vida institucional. Se han propuesto recibir seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizada, estímulos de antigüedad y ayuda para anteojos. Esto es parte de lo que están haciendo estos órganos autónomos, aprovechando que no le tienen que pedir permiso al presidente de la República y más que al Poder Legislativo, que finalmente es el que palomea los números. Como reflexión final, se ratifica precisamente cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque ha intentado reducir los salarios de los servidores públicos, no lo ha podido hacer con los órganos autónomos o con los órganos independientes al Ejecutivo. También vemos cómo los recortes que se han llegado a hacer son recortes que ellos han presumido como voluntarios. Los mismos ministros, los mismos magistrados que dicen me lo recorté yo, porque en realidad a mí el presidente de la República no me obliga. Y dan, mandan con esa falsa bandera porque realmente sus salarios siguen siendo bastante altos. Esto ocurre en el contexto de que los legisladores de Morena han insistido en que se tiene que modificar la ley para que sí o sí se haga valer el tema de los recortes presupuestales. Y de paso, obviamente, pues que le recorten a sus secretarios generales porque están pasaditos de la tabla que ellos mismos han estado criticando, que han estado cuestionando. Queda pendiente que la Cámara de Diputados les apruebe estos números, aunque, como ocurrió el año pasado, la Cámara de Diputados se los ajustó a la baja. Hubo varias impugnaciones que finalmente terminaron por invalidar las medidas emprendidas por los diputados y siguen ganando lo que se les pega la gana. Y lo quieren seguir haciendo. ¿Qué opinas respecto de estos números? Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Gracias a quienes ven el Capo de la Cucharadas y a quienes ven el Capo Explica. Gracias por reventar el botón de like. Y vamos con el siguiente tema.